Todos hemos experimentado ese extraño momento en el que levantarnos de la cama se vuelve algo insoportable. Para la mayoría de nosotros, esta falta de energía no suele ser algo muy serio. Pero para muchas especies, un momento de debilidad puede significar una muerte instantánea. De hecho, la sobrevivencia de todo organismo depende de garantizar un acceso constante a una fuente de energía. Energía que puede ser obtenida en una de dos maneras. Directamente, aprovechando el poder del sol, o indirectamente. No importa lo que comamos, ya sea un bistec con papas o caramelos. El cuerpo extrae energía de cualquier alimento que entra al estómago. Nuestro aparato digestivo fragmenta la comida en micromoléculas. Proteínas, grasas y carbohidratos. Aunque la energía se obtiene de cualquiera de estos tres grupos, los carbohidratos son los que contienen mayor cantidad. Los carbohidratos suelen ser moléculas de cadena larga, que se forman con la unión de moléculas del azúcar o glucosa. Simbolizada de esta forma. Por medio de la respiración celular, las enzimas dentro de las células rompen los enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para la mayoría de nosotros, respirar significa intercambiar oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones. Pero la respiración celular que ocurre en las células individuales, es mucho más que un intercambio de gases. Para nuestros propósitos, basta mencionar que la célula consta de membrana, núcleo, citoplasma y mitocondria. Cada célula contiene varias mitocondrias. Juntas, proporcionan a la célula la energía que necesita para desempeñar sus diversas funciones. Sin embargo, para evitar confusiones, sólo mostraremos una mitocondria por dentro. La mitocondria tiene otras dos membranas y su propio material genético único. La membrana interna se acomoda en una serie de pliegues llamados cristal. Estos crean una superficie mayor para que puedan ocurrir reacciones químicas. Más allá de la membrana interna, se encuentra la propia matriz de la mitocondria, que al igual que el citoplasma celular, es un fluido. De hecho, la mitocondria tan crucial para dar energía a la célula, está organizada como una simple célula. Esta observación ha hecho pensar en la posibilidad de que las mitocondrias sean descendientes de simples bacterias fotosintéticas. Se maneja la teoría de que hace mil quinientos millones de años, estas bacterias fueron absorbidas por células primitivas y sobrevivieron a los mecanismos de autodefensa de las células. Se dividieron por sí mismas. Y con el tiempo, adaptaron su aparato fotosintético hasta evolucionar en la mecánica de la respiración celular. De hecho, los bioquímicos han descubierto similitudes sorprendentes entre la fotosíntesis y la respiración celular. Similitudes que apoyan la hipótesis de que la vida vegetal y animal tienen un origen común. No obstante, mientras la fotosíntesis transforma la energía del sol en carbohidratos, la respiración celular revierte el proceso liberando la energía de los carbohidratos. La monumental tarea de la respiración celular produce el prototipo celular para todas las plantas y los animales. Estas supercélulas transformaron hábilmente el combustible crudo en energía útil y provocaron la proliferación de una innumerable cantidad de formas de vida. Hoy día, tomamos la glucosa que se obtiene del intestino. Así como el oxígeno de los pulmones. Y lo transportamos por el sistema circulatorio hasta las células. Una vez dentro de la célula, la glucosa y el oxígeno reaccionan para liberar energía, dióxido de carbono y agua. La glucosa contiene muchísima energía, cerca de 160 kJ por mol. Sin embargo, dos moléculas que intenten juntarse, pueden requerir hasta 1.2 kJ por mol de reactante. Por ello, la glucosa como fuente directa de energía sería un caso extremo de sobrecarga. Pero el avance de la corriente dentro de la célula estimula la energía de la glucosa, transfiriendo porciones de ella hacia las moléculas que transportan energía, como el adenosine trifosfato o ATP. Así que cuando dos moléculas necesitan energía para reaccionar, el ATP proporciona la cantidad adecuada de energía, cerca del 1% de la energía de una molécula de glucosa, o aproximadamente 1.8 kJ por mol. Si observamos de cerca una molécula de ATP, comenzaremos a entender por qué juega un papel tan importante en las reacciones celulares. El adenosine trifosfato consta de un elemento de nitrógeno, adenina, un azúcar, la ribosa, y tres grupos de fosfatos. Aunque podría pensarse que es el azúcar la que proporciona energía al ATP, de hecho es la cadena de fosfato la que lo hace. Los biólogos acostumbran representar la energía de la cadena de esta manera. Como un simple enlace altamente energético. Pero de hecho, son las cuatro cargas negativas, ubicadas en el grupo de fosfatos, las que explican la naturaleza volátil del ATP. Estos grupos se repelen fuertemente. Pero al no ser capaces de romper a los enlaces que los unen, crean una molécula altamente energética. Para nuestros propósitos, representaremos el ATP de esta manera. Los cilindros representan los tres grupos de fosfatos. Cuando un ATP y una molécula se juntan y reaccionan, la molécula se queda con un grupo de fosfatos, dejando atrás una adenosina difosfato o un ADP. Con la transferencia de un fosfato, el ATP ha repartido sus cargas negativas y ha transferido energía a la molécula. Con el fosfato que consiguió, la molécula ha sido fosforilada. Con ayuda de una enzima, la molécula que ha sido activada puede experimentar otros cambios, soltando el fosfato y la enzima. Al crear una molécula intermedia fosforilada, el ATP ofrece ese enlace vital en la síntesis de un producto. El ATP de esta manera es un producto.